Hola, ¿cómo estamos? Pues nos toca historia, historia de Inglaterra. Ahora vamos a hablar de un rey que va a tener una proyección a través de la historia porque es considerado como un rey malo, uno de tantos reyes malos que tuvo Inglaterra. Estamos hablando de Ricardo III. Este Ricardo III que va a traer una ola de problemas a Inglaterra porque una de sus características es la envidia, es la avaricia, es todo eso de hacer patente todas esas bajas pasiones que él mantiene. Y pues aquí nos vamos a ir dando cuenta de que hasta William Shakespeare lo va a introducir en una de sus tragedias, la tragedia de Ricardo III pero que va a ser una de las últimas obras de su tetralogía sobre la historia de Inglaterra que hace William Shakespeare. Aquí después de que él va a ser Hamler, que es una pieza más larga del dramaturgo, es considerada la más larga, la más grande, después va a venir esa tetralogía entera que fue compuesta en sus inicios en la carrera de Shakespeare. La fecha más probable de la escritura lo sitúan entre 1591 y 1592. Pero aquí vamos a darnos cuenta cómo va haciendo este rey. que puede tener esa proyección de maldad que un ser humano puede estar estenconando en sus entrañas, en sus sentimientos porque este Enrique III va a manejar todos los conceptos que se den pero siempre manejándolos a su conveniencia hasta hacer creerle a una mujer que mata a su esposo porque le tenía mucho cariño por amor a ella. Entonces aquí pues imagínense, como dice por ahí, pues hasta le sale debiendo. Entonces era de una maldad tan espantosa porque como él era una persona que era feo, él consideraba que si estaba carente de, pues carecía de toda la belleza, de toda la ternura, pues él la iba a combatir. Él estaba, este, primero para empezar cuando sube al trono, él va a matar a los dos niños que eran los herederos. Ya desde ahí se empieza él a perfilar como todo eso y empieza a hacer una clase de asesinatos en la Torre de Londres donde se va a quedar marcada toda esa torre. Como fue una de las piezas importantes de la historia de Inglaterra donde se asustaron más crímenes. Esa famosa Torre de Londres que ahora hasta son paseos. Entonces aquí va a estar, este, va a empezar inclusive allá a perfilarse todas las guerras que hubo en ese momento como la guerra de las dos rosas, la que estaban, este, involucrados los estos Lancaster y los George. Después se va a venir la de 100 años y se va a venir la peste. Si se dan cuenta cuántos problemas habían en el país y súmenle un mal rey, un mal gobernante, pues esto iba a estar realmente, pues, este, muy, muy pesado para poderse manejar. Era un rey que como él no le diera un amor, él careció siempre de amor, él no podía dar amor porque era un sentimiento que él no conocía ni quería dar. Combatía, la combatía, eh, tanto el amor, la belleza, la ternura, la estaba abateando, la estaba, este, terminando en todas las formas que él podía destruir. Aquí, este, mataron en esa Torre de Londres, pues los apuñalaron, los envenenaron, les, este, dieron, pues, todo el grado de maldad que ese hombre podía estar, este, haciendo, pues, en su inconsciente. Porque a veces las personas no nos explicamos cómo es posible que un ser humano no pueda darse cuenta de que está haciendo algo mal, que hay cosas que no son correctas y que las sigue haciendo nomás por esa, eh, pues, esa ambición, esa ambición de tener, este, de tener como un odio a la humanidad. Esa sería la palabra. Ese odio a la humanidad que puede engendrar un ser y manejarlo al nivel de que todo lo que esté cerca de él lo pudra, lo eche a perder. Y esto era lo que hacía, este, Enrique III. Aquí vamos a ir viendo todas esas pasiones que después, este, Chespier va a mencionar en todas sus obras porque él fue agarrando personajes, personajes en los que iba a ir dibujando y vanando todas esas emociones del ser humano que tiene aquí. Este Enrique III, que era también de Winchester, él era el rey de Inglaterra, señor de Irlanda y duque de Aquitania. Desde el año de 1216 hasta su muerte. Era hijo de Juan I, el que ya habíamos, este, visto, que es Juan Sintierra. Porque Juan Sintierra también es Juan I. Lo que pasa es que se le conoce como Juan Sintierra. Era su papá de él, Isabel de Anjulema. Él asciende al trono a los nueve años de edad. Miren, en esas épocas se cometieron muchas diatrogenías porque realmente como morían muy pronto los reyes, no daban ni siquiera tiempo de que crecieran los demás. Y entonces los reyes eran niños. Les pasó a muchos, a muchos reyes y entre ellos a este, a Enrique III. ¿Por qué él a los nueve años ya tenía que gobernar? Pues, ¿cómo va a gobernar ese niño? ¿Qué es lo que pasaba? Que se aprovechaban los parientes o se aprovechan los mismos miembros de todo esa corte y que iban a ir manejando pues inadecuadamente todo a su provecho y a su conveniencia escudándose atrás de la figura de un niño rey. Y esto pasó en todas las dinastías. Pues, aquí se va a ir viendo cómo este hombre que a los nueve años ya tiene que estar en medio de la primera guerra de los varones, ya desde ahí ya estaba figurando él porque aquí ya se suscitaron. Acuérdense que primero fue la guerra de los varones ya viene la de las dos rosas de los Yor y los Lancaster. Entonces, aquí se va a ir viendo todo eso que este va a tener que estar gobernando a sus espaldas pues en el nombre de él un cardenal el cardenal Guala Vichery que declara la guerra en contra de los varones rebeldes cuando estaban todavía las cruzadas religiosas y las fuerzas de Enrique dirigía a William Marcha van a ir derrotando a todos los rebeldes en la batalla de Lincoln y de Sandwich en 1217 en 1217 él va a promete acatar la la gran carta de lo de la carta magna se recordarán que ya habíamos hablado de la carta magna pues él acepta cumplir con las órdenes que estaban impuestas en esa carta magna y eso es lo que van a hacer que va a limitar el poder del rey y proteger los derechos de los principales varones en los primeros años de su reinado estuvo dominado primeramente por Humbert de Bourque y luego por Peter de Rocher quien restableció toda la autoridad real nuevamente desde la guerra en 1230 Enrique intenta conquistar todas las provincias de Francia y aunque algunas veces pertenecieron esas tierras a su padre aquí la invasión fue pues un debate una revuelta liderada por el hijo de William Masha y Richard en el que estalló en el año de 1232 y va a terminar con ese de acuerdo de paz negociada entre la iglesia católica aquí como ven ya empiezan a meterse la religión católica para hacer nuevamente apoderarse de esos poderes tanto eran monárquicos como de la iglesia después de la revuelta del gobierno Inglaterra en plenos poderes y en lugar de reinar a través de los ministros de alto rango viajó menos que los monarcas anteriores casi no salía él era local él le gustaba estar en esa forma y pues invirtió mucho en hacer palacios y castillos se casó con Leonor de Provenza con quien tuvo cinco hijos Enrique era conocido por su piedad celebrada fastuosas ceremonias religiosas y a veces donaba una que otra obra al rey inglés y estuvo particularmente dedicado a la figura de Eduardo el confesor que era otro de sus antecesores a quien adoptó como un santo patrón extrajo enormes sumas de dinero de los judíos de Inglaterra a quien en últimas instancias paralizando toda su capacidad para hacer negocio y a medida que estas actitudes y actividades de los judíos se redujeron introdujo un estatus en la que los judíos intentó segregarlos y de nuevo intenta intenta todo ese problema que estaba sucediendo en recuperar esas tierras que tenía Francia invadir Portum en 1242 lo que lo llevó a una desastrosa batalla en Talebuc donde en esto confió la diplomacia y desarrolló una alianza con Federico II apoyó a su hermano Ricardo en su intento por convertir en rey de romanos que era en 1256 pero no pudo recolocar a ninguno de sus hijos tanto Edmundo en el trono de Sicilia y a pesar de invertir grandes sumas de dinero planeó irse a las cruzadas en Levante pero la rebelión no le funcionó y en Cascuña le impidieron hacerlo va a llegar el año 1258 el gobierno de Enrique era cada vez más impopular como un resultado de todos los fracasos y de las costosas políticas exteriores y de esa mala fama de su medio hermano Pontevino y los lucinianos así como ese rol de funcionarios locales que en la que hacían una recaudación de impuestos y deudas toda esta situación y coalición de esos varones va a iniciar probablemente el que estén respaldados por Leonor su esposa toma el poder en un golpe de estado y expulsa a los Pontevinos de Inglaterra después va a reformar un gobierno realmente mediante el proceso llamado provisión de Osford Enrique y el gobierno de los varones van a acordar la paz en Francia en 1259 en virtud del cual Enrique renuncia a sus derechos sobre sus otras tierras en Francia y a cambio del rey Luis IX le reconocieron como legítimo gobernante de Cascuña el régimen de los varones y se derrumba no pudo reformar Enrique un gobierno estable pues toda Inglaterra había una inestabilidad continua pues como ven todo esto es nuevamente esas características de esos monarcas que no saben llevar un un reino y que es lo que van a hacer van a hacer un montón de problemas pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video y aquí vamos a empezar a ver ya que es lo que está pasando con esas guerras que vienen las guerras de las dos rosas de los Lancaster y de los Yor que es lo que nos veremos que es lo que nos veremos